Bueno chicas, aquí les tengo la recetita de mayo ketchup, algo que mucha gente, yo creo que esta vieja, esta recetita tan vieja, la sabe medio mucho, pero si tu eres de las personas que no la sabe hacer, entonces este video es para ti. Aquí estuve majando o piloneando, 5 cabecitas de ajo, 5 dientes de ajo, ustedes saben que estoy en vivo y a todo color aquí, sin editar, y voy a estar echando una cucharita de mayonesa, otra más, son dos cucharas para ti, ay padre, es que estoy cansada, ya que de trabajar estoy explotadita, ok, estoy buscando el quechudo, otra vez. Dos cucharaditas de mayonesa y bastante ketchup, ok, bastante ketchup. Yo diría aproximadamente como mitad de una taza creo que hay aquí, de ketchup, ok. Le echo bastante ajo porque me gusta que pique, y le echo bastante ketchup porque me gusta coloradita. No me gusta, no me gusta rojita como pálida, no me gusta. Pero ustedes saben, este es mi forma y mi manera de cocinar. Miren, y conto y con eso no está tan colorada tampoco. Miren que fácil, y ya está. Ahora lo voy a servir con unos tostoncitos y un arroz chino, que dejaré por aquí por mi canal de YouTube. Miren, que bella. Vamos a servirla. ¿Verdad? Voy a estar echando aquí. Para que se vea, ¿verdad? Bien bonita y representable. Ave María, ¡qué rico! Bueno, mis amores, y estos tostones los estoy acompañando con un rico arroz chino. Miren qué cosa más rica. Así que preparen estos tostones con mayo ketchup. Les va a encantar. Es algo bien tradicional. Así que buen provecho. Bye. Bye.